Gracias, porque este tema es bastante interesante y de tanta actualidad que nos desborda. Ya sabes, María, que me gusta socialbibio, que lo sigo, que he escuchado otras charlas y gracias a los demás por estar ahí y por escucharme. La animación a la lectura la conocéis bastante, yo creo, porque la podéis vivir en las bibliotecas públicas, en los colegios y en casa. Tengo experiencia con chavales, animándoles a leer, de que son pequeños desde la primaria hasta el bachillerato. Y me ha parecido que el tema hay que enfocarlo, y lo quiero enfocar, cómo se hace con los documentos. Los documentos pasan por la vida, que va desde que se crean por la institución, que es desde que nacen hasta que mueven porque desaparecen, porque no tienen su función, desaparece su función por las que fueron creados. Pues también nosotros pasamos por un ciclo de vida y en torno a la lectura. Voy a pasar al índice para que veáis de lo que voy a hablar. El índice, primero las edades de bebé, que serían de 0 a 3 años, que se inicia el niño en el hogar y recibe la estimulación temprana. Más tarde, ya pasando a ser niño en la infancia, sería de 3 a 5 años en la escuela infantil, donde ve ya por primera vez la biblioteca de aula y serían los prelectores. Luego, pasaremos a la infancia, dos que serían ya más mayorcitos, de 5 a 11 años, que habrían sido la biblioteca de aula principalmente y la biblioteca escolar. La biblioteca escolar. Sería la época de los primeros lectores y los lectores. Hay que considerar que estas edades son un poco aleatorias. No lo podéis poner como al pie de la letra porque depende de la madurez del niño y sus capacidades. En general, se considera al bebé de 0 a 3 años y al niño ya empieza de 3 a 5 años. Y ya en la adolescencia también puede variar, puede ser una persona más tarde, ¿no? Y es considerado de 11 a 17 años, que es la etapa de educación secundaria y donde va ya voluntariamente, va ya solo a la biblioteca pública. Y es en ese momento cuando adquiere el hábito lector. Más tarde, en la juventud, ya con 17 años, la juventud la ha alargado hasta los 30 años. Porque es en una época que va variando. Puede estar en la universidad o puede simplemente estudiar una FP o no realizar ningún estudio, pero ya en esta época se interesa por el ámbito laboral. Sus lecturas son diferentes. Y es el momento en el que se produce la mejora y consolidación del hábito lector. Que es tan importante para luego mantenerlo durante toda la vida, ¿no? Voy a pasar la siguiente, presita, diapositiva. Se oye bien, ¿no? Ya es la etapa de adulto. La he puesto de 30 a 60 años. Y aparecen ya las bibliotecas de calle. Me refiero a todas las actividades que se hacen en animación en la calle. Como son las bibliotecas de piscina, las bibliotecas de playa y otras que puedan interesarle, ¿no? De centros culturales. Seguimos con el ámbito laboral. Y en esta época ya es la persona que tiene totalmente el hábito lector y puede considerar que la lectura es para él como el agua, que la necesita. Y siempre busca algún libro nuevo para leer o antes de dormir, pues siempre prefiere coger un libro antes que ponerse a ver la tele. Ya considera la lectura como algo muy propio. Y ya la última parte sería la tercera edad, anciano, que es los 60 años para adelante. Y es un poco alegría. Y la segunda edad se encuentra en los centros de día, en las residencias y en el hospital. Es cuando se reúne con otras personas de su edad que hacen actividades de animación. Y me quiero centrar un poco en la biblioterapia en hospital porque, aunque la biblioterapia se hace en las bibliotecas públicas también y se hace en todas las edades, pero es en esta fase donde considero que más se acentúa, que más se realiza y que es tan interesante. Luego haría una conclusión sobre unas frases finales que me han gustado mucho, sobre lo que es leer y lo que representa la lectura en nuestras vidas. Y al final he incluido una bibliografía. Hay muchísimas bibliografías sobre el tema y se puede sacar de muchísimos sitios. Yo he puesto, he colocado en la presentación la que he visto que me servía más para la charla. Y ahora voy a pasar a la siguiente día. Ya estamos y ya empiezo a centrarme en la primera parte de nuestras vidas, que es cuando uno es bebé. Cuando uno es bebé, no tiene por qué, si se le hace tiempo temprana, sirve para que el bebé pueda asimilar o tener la posibilidad de aprender antes a leer o a... lo que supone estimular, tener una estimulación para poder mejor antes realizar la lectura, el aprender a leer. Todos los aprendizajes se hacen mejor con una estimulación. Entonces, hay que hablar de los bits de memoria que se pueden hacer ya desde los 12 años. ¿Qué son los bits de memoria o bits de información que son muy corrientes en Estados Unidos y que se pueden realizar desde los 12 meses de edad? Desde un año. Hay gente que ya incluso antes de nacer el niño, en el vientre de la madre, solo el oír hablar a la madre, el niño, el bebé, se le estimula. Y le sirve de referencia. Y incluso la música también, ¿no? Y eso es una especie de estimulación. Luego, más tarde, todas esas... Lo he oído en Durante mucho tiempo, cuando ha estado en gestación, me dicen que después de salir, después de que el niño ha pasado unos meses de vida, puede incluso identificar, no a esa música, pero le puede producir una especie de relajación o unas sensaciones como de algo conocido. Eso dicen. Pero esas son opiniones de expertos. Y lo cierto es que siempre la música favorece a cualquier persona, ¿no?, para sentirse a gusto. ¿Qué son los libros de información? Pues la foto aparece. Son estas tarjetitas que veis con los dibujos y con las palabras. Los podéis confeccionar, las venden en Estados Unidos y creo que en España también en algún sitio. Pero lo mejor es hacerlo vosotros. Confeccionarlo. También se hacen en escuelas infantiles, como veis aquí. Pero eso es cuando ya son más mayores y serían unos bits un poco diferentes, ¿no? Los primeros bits que hacéis para los bebés son... Por un lado, necesitáis una cartulina blanca de tamaño folio. Por un lado, escribís la palabra que queréis. Suelen ser palabras pequeñas, o sea, cortas, de dos sílabas máximo, de algo corriente de que el niño pueda ver. Aunque los niños, los bebés, no tienen vista hasta pasados unos meses, porque nacen ciegos. Entonces, por eso, la estimulación visual no se puede realizar nada más nacer, ¿no? Tienen que haber pasado por lo menos un año, más o menos, para que el niño ya pueda identificar los objetos. Las tarjetas, con la referencia, por un lado hacemos esta tarjeta, escribimos la palabra y por el otro lado ponemos el objeto. No como en la foto, lo sabéis, lo ponen junto, pero yo los he visto separados para que el objeto aparezca el más grande y para que vosotros pongáis, por ejemplo, la foto del papá, de la mamá o de un hermanito o de alguien de la familia que él considere algo conocido, algo que él le produzca la sensación de que está cercano, de que lo puede tocar, y eso le sirve para aprender más rápidamente esa palabra, ¿no?, e identificar los objetos. Entonces, son palabras en su ámbito familiar y a medida que el niño va progresando, pues se puede hacer los bits más difíciles y suelen ser estos bits como de 10 bits cada 15 días. Además, cuando ya el niño se ve que ya se lo ha aprendido, pues cambiarles a otros. Los niños en esta edad, bueno, más o menos ya llegamos a los 2, 2, 2 y medio, 3, pueden identificar incluso cuadros. O sea, por ejemplo, los cuadros del Museo del Prado, algunos, no todos, no creo que fuera capaz, pero más o menos cuadros que sean fácilmente identificables, se pueden aprender. Por un lado ponemos la foto, como se ve aquí, la foto del cuadro y por el otro lado el título. Y entonces el niño, cuando ve la foto, enseguida sabe que le vas a dar la vuelta y va a poner unas palabras y eso significa TAC, el nombre del cuadro. Y entonces, después de unos años, podéis ir al Museo del Prado y comprobar cómo el niño, cada vez que ve el cuadro, sabe cómo se titula. O sea, ya. Eso también vale para otras artes, como puede ser los instrumentos musicales o del tema que a vosotros os interese en particular. Lo de la opinión de los expertos también me quería referir a que hay expertos que consideran que esto es una tontería, que no sirve para nada y que eso es forzar al niño cuando tiene que hacerlo, cuando él, pues, tenga ganas o cuando voluntariamente él quiera y que no hay que forzarle. Yo creo que depende de la madurez del niño y su capacidad, se puede realizar o no. Y también depende del tiempo que tengas, de la disponibilidad, del tiempo que quieras dedicarle y las ganas, ¿no? Mis sobrinos, a mis sobrinos lo están haciendo y, bueno, están contentos porque de vez en cuando, pues, el niño, en vez que reacciona, ¿no? Se da cuenta. Bueno, pasamos a la siguiente, que es la infancia, primera infancia. Iniciación a la lectura de escritura. Qué importante, ¿no?, leer bien. Y es que una persona que no sepa leer bien es muy difícil que llegue a estudiar bien y muy difícil que no llegue, que es una forma de evitar el fracaso escolar, ¿no? Y qué difícil es a los primeros años que sepan leer porque no paran, no paran de moverse, no paran de un lado para otro. Entonces, se consideran que son los prelectores. Y quería hablar un poco de las características de estas edades. Si anteriormente, de cero a tres años, habían aprendido la psicomatricidad gruesa, que era, pues, andar, gatear, coger cosas, agarrar, en esta etapa, en esta etapa tienen que aprender a usar el lápiz o a saber agarrar el lápiz y es capaz de mover el lápiz para aprender a pintar, a dibujar. Y eso les cuesta mucho, hay que decir que les cuesta mucho. Y también tienen que aprender a coger un libro y a mantenerlo encima suya, ¿no?, a mantenerlo como aparece en la foto, porque enseguida lo abandonan. Es muy difícil que estén quietos con un libro. Y empieza también la época de los porqués, porque empiezan a preguntarse y a investigar un poco de lo que ocurre alrededor suyo. ¿Qué por qué esto? ¿Qué por qué lo otro? Y eso hay que aprovecharlo para hacer que ellos también usen los libros, pues, para las fotos, las ilustraciones, para resolverse esos porqué que tanto les preocupa, ¿no? Y es la época del realismo infantil. En el que no diferencian los hechos reales de su imaginación, todavía no distingue lo que es real de lo ficticio. Por eso a veces cuando ven alguna cosa, se les cuenta alguna cosa, te responden con unas respuestas que no tienen nada que ver. Porque todavía están metidos en su mundo, en esa época de egocentrismo que tienen, porque todavía no tienen destrezas para manejarse. Entonces, empiezan a salir de sí mismos y ese encuentro con la realidad exterior, con la realidad del otro, con la realidad de las otras personas, hace que el niño todavía no distinga, no se distinga lo que es real, lo objetivo, y lo que está en su fantasía. Entonces, poco a poco, el pensamiento se va haciendo cada vez más lógico, más racional, que es lo que se busca, ¿no? Por eso es la época de los porqués. Y el lenguaje cada vez es más complejo, más se va enriqueciendo, ¿no? Y las frases que haces son ahora más largas. Siempre se le están preguntando los... Ellos preguntan, pero tú ya aprovechas, que como saben un poco hablar, ya, bueno, empiezan a hablar a tu tiplén, pues ya aprovechas de que están en esa época para intentar que hagan una argumentación. O sea, que cuenten las cosas con oraciones largas. No frases cortas, sino que empiecen a alargar las frases, empiecen a intentar enlazar unas frases con otras. Esto va a ser importante en la lectura, porque ya sabéis que los cuentos de los primeros años son siempre frases cortas, con exclamaciones, con distintas entonaciones y ritmos, para que el niño se dé cuenta que no todo es lineal, que hay distintas formas de expresarse. Es el momento en que tiene que dejar un poco el... Depende, claro, de los padres, pero tiene que ir a la escuela infantil. Y ahí se va a encontrar con otros niños. Pero es que también con otros niños tienen que empezar a leer. Y eso ya para ellos, como he dicho antes, les agobia, ¿no? Y hay distintos métodos para aprender a leer. ¿Y pero qué es leer realmente? Porque dicen, bueno, pues siempre se está hablando de leer, pero ¿qué es realmente? Leer es descifrar unas letras, o sea, algo gráfico, y darle un sonido, que es lo que es leer. Es una descodificación. Y descodificar algo abstracto, que ellos todavía lo de abstracto no tienen capacidad, pero poco a poco le vamos haciendo comprender que hay cosas abstractas, ¿no? Y esas cosas abstractas además tienen un significado. Y la lectura se convierte en el medio de transmisión de la mayoría de los aprendizajes que se realizan en la escuela. Y entonces... Voy a pasar ahora a los métodos de lectura. Hay muchos métodos, pero principalmente... Son tres, que son sintético, que va de lo más abstracto a lo más concreto, pero es desde las... Primero las vocales y luego las consumantes. Luego, el método analítico, que es de unidades mayores, concretas, a unidades más pequeñas y abstractas, como las sílabas y las letras. Y luego el siguiente método es ecléctico, que combina ambas. Se puede buscar en cualquier sitio los métodos que más convengan. De todas formas, siempre, siempre haciéndolo cuando el niño se sienta a gusto. A su ritmo, pues lo que aguante. Si aguanta solo un cuarto de hora repasando las letras, o sea, escribiendo A, B, C, pues por lo que aguante. Porque tampoco hay otros métodos y otras formas para que el niño se vaya interesando por la lectura y por la escritura. Y uno de ellos es la biblioteca de aula. La biblioteca de aula, que tiene un papel importante en estas escuelas infantiles y en las que puedas tener en casa, ¿no? El papel importante es que los niños tienen que acercarse al libro como un premio o un regalo a alguna tarea que hayan realizado. Pues acabo de dibujar la letra A 20 veces. O llámese, va, B, 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 B. Pues entonces la profesora, pues ahora, puedes coger el libro que quieras. Entonces elige el que quiera y siempre así actuando como un libro, como un premio, como algo para reforzarle. El funcionamiento de la biblioteca es este, ¿no? En las bibliotecas, en el sitio público, normalmente lo que hacen es recoger libros entre los alumnos, entre los niños. Cada uno lleva un libro, lo que le interese, y así forman la biblioteca. Cada uno uno y entre ellos van compartiendo esas lecturas. Si tienen posibilidades, la profesora, la que esté con ellos, de darle los mejores libros, porque de gran calidad, con las ilustraciones impresionantes, con enormes libros grandes, que también les gustan mucho los libros grandes, con muchos colores, pues mejor. Me contaban el otro día que había un profesor que tenía que hacer un cuentacuentos con niños de 4 y 5 años. Y entonces, para reforzar la lectura, para que estuvieran atentos a lo que iba a contar y las actividades que iba a hacer, les daba como premio, aparte de una silla mágica. La silla mágica era que el niño que había estado más atento y había contado después las sensaciones que le había producido, el cuento que le había contado, o el trozo de lectura que habían leído entre varios, era el que recibía como premio subirse a la silla mágica, que era simplemente una butaca, una silla alta y balancearse o darse vueltas como él quería y así el profesor conseguía que los niños estuvieran estimulados. Sí, es verdad, Marmati, hay muchas oportunidades de lectura con el PEC. Sí, voy a hablar bastante también de normas y juegos, recetas de cocina, hay muchísimas formas de hacer que funcione la biblioteca de aula y que los niños estén interesados. Voy a pasar a la siguiente. El hogar. Bueno, en esta etapa que es tan importante, el niño tiene que estar muy estimulado y apoyado por los padres y es en el hogar donde va a ver si la familia le va apoyando, ¿no? Le apoya y entonces puede ser en cualquier ámbito, como en el coche. Puede intentar, pues eso, inventar cuentos. Hay muchísimas formas de inventar cuentos. que es desde un objeto que ven por la carretera, que ven todos los días por la carretera. De una persona que ven por la carretera todos los días y entonces la madre aprovecha para inventarse una historia increíble sobre esa persona. O, por ejemplo, un objeto del coche que debe de funcionar para una cosa funcionara para otra. De ahí, de esas ideas el niño desarrolla un cuento, puede desarrollar un cuento que en el coche el niño suele estar como más pendiente, pues, de, está más pendiente no tanto de la tele ni de los, de sus compañeros de clase, sino que está intentando, pues, ese es el momento que puede aprovechar los padres para hablar con él de cosas que no se atreverían en casa porque como el niño no los ve a la cara porque normalmente van detrás, ¿no? Entonces, un niño suele salir, pues, le sale, le sale a la madre, por ejemplo, preguntar cosas que no se atrevería en casa y el niño suele sincerarse, decir, decir cosas de verdad a los padres que no se atreverían en ningún sitio y puede ser el momento de aprovechar a la madre para preguntarle, pues, también, pues, no solo los estudios, sino también, pues, si le gusta leer, si está leyendo en ese momento algo, algún libro que le haya mandado en el colegio, qué libro le ha mandado, o también si puede ser un momento para recomendar al niño algo que no se atrevería en otra parte. Los cuentos por la noche es importantísimo. La lectura en voz alta. Cuando leemos en voz alta, el niño nos oímos a nosotros mismos. Para el niño eso es muy importante porque es una forma de identificarse con su voz. Tiene que, cuando va viéndose, como hemos dicho antes, del egocentrismo y va saliendo del mismo para ver cómo los demás le ven y cómo es él realmente ante los demás, el oírse sirve de estimulación. En una clase, por ejemplo, cuando un profesor empieza a forzar a los niños a leer en voz alta, ellos se sienten un poco con muchísima timidez, pero si saben leer muy bien o saben ya manejarse, les puede servir de estímulo para afianzar incluso el estudio, para que les guste leer libros y también para estudiar y para él mismo, para el depósito y para mucho. ¿Qué más? ¿Qué más? Hay muchos tipos de lectura. La lectura es un instrumento imprescindible para nuestra vida y no solo nos sirve para adquirir conocimientos, sino también es una fuente de información e información. ¿No? Quería hablaros de que en el periodo de escolarización el primer ciclo corresponde, por tanto, a los primeros lectores, que es cuando se inicia la lectoescritura y el procedimiento de información y luego el segundo ciclo, eso en primaria, la consolidación de los conocimientos adquiridos y la aplicación a distintas materias. Bueno, voy a pasar a la siguiente diapositiva y la lectura siempre al principio tiene que ser muy, muy, muy despacio. Luego, cuando niños adquieren ya capacidad o inshabilidad, pues, y lo hacen de forma mecánica, tienen que pasar a la siguiente fase, que es la comprensión lectora. La comprensión lectora es también fundamental para luego pasar a la última fase, que es la memorización. El niño tiene que aprender las cuatro fases fundamentales. Hay que saber leer muy bien para hacerlo luego, mecánicamente, también, muy bien. Luego, poder entender lo que está leyendo, porque si no, si te haga las otras dos fases, si no lee y no entiende lo que lee, no le sirve para nada, que muchas veces se pasa el fracaso, por eso, que el niño le dé maravilla, pero no entiende nada de lo que dice, pues, no puede ser. Para eso está el diccionario y hay que recordarle a los niños que hay que usar el diccionario. El diccionario es imprescindible en casa y que a cualquier palabra que no entienda, pues, que lo pregunten y o que lo miren en el diccionario. Y luego, la memorización. Tienen que intentar asimilar que lo que se lee también sirve para asimilar conocimiento, como hemos dicho. Ah, el libro de Gramática de la Fantasía de Rodari es buenísimo. Lo he leído y me lo recomendaron y es genial, ¿no? La fantasía es fundamental también en esta época y voy a pasar a la infancia y el arte de inventar historias como también su libro Rodari de cuentos por teléfono famosísimo que es entrañable. También lo recomiendo como dice María Antonia. Ya, bueno, ya antes lo he definido leer lo que es hoy. Quería compararlo con otras épocas. ¿Qué pasaba a leer? Leer antes podía no tener significado. Es decir, antes te ponían una frase de ortografía que era, por ejemplo, Zamora no se conquistó en una hora. Y el niño escribía 20 veces Zamora no se conquistó en una hora. Y no entiende esa frase. ¿Para qué sirve ni en esta edad? No le tiene sentido. Ahora, lo que se intenta siempre es que cuando un niño va aprendiendo, todo lo que vaya aprendiendo tenga significado para él. Que sea algo cotidiano y que no necesite, no necesite, sino que sea fácilmente así, ya no tenga que preguntar ni nada. ya hemos visto qué es leer, la descodificación y el reto dominal diferenciar los sonidos de las letras, relacionar las gracias con sus sonidos. Se intenta que la lectura sea para montar el vocabulario, para enriquecerse y ese enriquecimiento sirve para compartirlo también, porque no es mayor la ignorancia, uno de los defectos que tiene es que no no aporta porque no no enriquece. Sirve para mejorar la ortografía y ayuda a la mejora y el perfeccionamiento del lenguaje y facilita la comunicación. El problema único o inconveniente es que necesita dedicación y motivación, como hemos dicho tantas veces, que los niños si no se les motiva no hacen nada. Y considera siempre a la lectura como un medio de entretenimiento, de diversión, de relajación, un cauce para la fantasía, tan importante como estés hablando de la grama tecla de la fantasía de Rodari. Estupendo libro. El periodo de escualización os lo he hecho un poquito antes pero cuando me he saltado, el primer ciclo de primaria sería siempre la iniciación a lectoescritura en el que tiene que aprender a leer totalmente y a reforzar sus conocimientos. Ya en el segundo ciclo de primaria sería ya el que enseñarles a estudiar, realmente es cuando hay que enseñarles a estudiar, a memorización, bueno, memorización, comprensión y memorización, comprender lo importante, claro, no se papagayo, memorizar siempre lo importante y lo imprescindible para poder transmitir esos conocimientos en papel o de forma oral o que sea. Y luego, la labor del maestro es fundamental que si un maestro está motivado y está interesado por la lectura puede hacer unas maravillas increíbles con los niños. Si no tiene interés, pues, se puede dar sobre todo el niño en lo que ocurra en casa, en la familia y ahí intentaremos a través adelante. Las dificultades siempre son los medios de comunicación en el sentido de que los niños es verdad que no pasa nada porque vean un rato de tele pero no tienen que sustituir nunca al libro ni al estudio. O sea, la tele es una cosa y un libro y el estudiar es otra cosa. no se sustituye tampoco el cine y tampoco en los videojuegos y tampoco los juegos de ordenador. ¿Los libros es que meten al niño en un mundo? No, no, no. Los libros son, puedes cortar en cualquier momento. A veces las películas son más difíciles, ¿no? Con los niños cortarles con una película. La lectura exige esfuerzo, ¿no? Pero las compensaciones son inmediatas. Eso hay que conceder es algo positivo, ¿no? Esas serían las cualidades. Los primeros lectores. Bueno, esta es la época más crítica realmente, más que la anterior con Desvedé con la estimulación temprana. Los primeros doctores, ahí vamos a ver si el niño realmente sale adelante o no. Es en esta época crucial de los 6 años. Es verdad que hay niños que a los 5 años salen muy bien. Pero bueno, a los 6 años es lo normal y tiene unas características microarticulares y es que ya poseen una articulación correcta. Es decir, ya pueden ser capaces de pronunciar perfectamente. Ahí se pueden detectar los problemas de dislexia. Bueno, a los 5 años también, pero ahí se ven clarísimamente si tienen un problema de dislexia de lo que sea. Y es el momento crucial, ya lo he dicho, pero es que es el momento más importante para detectarlo. Es el momento en que intentan descubrir cosas nuevas, investigar, a su manera, claro, investigar. También es, el poder se distal muchísimo, mira lo que hace el compañero, a ver si intenta imitar al compañero. La lectura es un juego todavía. Hay que educar en este momento la atención. Hay que educar para que el niño se intente concentrar. Por eso es tan importante eso, como he dicho antes, lo de acompañarlo con juegos, con talleres, con cuentacuentos, con todas las actividades que podamos servir para que el niño no se desprenda de eso que está aprendiendo ahora, que es el leer y que llegue así a conseguir el hábito lector. Y entonces en eso hay que forzarlo en la familia. La familia tiene que haber libros en la casa, que vean a los padres leer, pues, aunque sea revistas, periódicos, que haya una mente también relajada, en el sentido que cuando no estén siempre con los ordenadores o con la televisión puesta y entonces los niños no puedan centrarse en lo que quieren leer, lo que sea. Siempre ha habido estrategias para conseguir que haya un ambiente en que se les pueda dejar ese tiempo que necesitan ellos para coger ese libro que están interesados que el papá o la mamá les ha acompañado hasta la biblioteca y ellos han elegido el libro que les ha gustado. Esos momentos tan mágicos para ellos que les incitan a repetir qué es lo que se pretende. Las características de los primeros libros las podéis ver en todas las editoriales y suelen ser dibujos grandes con muchos colores, con elementos que se mueven sobre todo con temas de animales con lenguaje no abstracto con acciones y suspenses apenas descripciones con personajes mágicos con letras grandes y desenlaces rápidos siempre muy alegres y muy estimulantes. Bueno, pasamos ya a la siguiente Uy, se me va a ir la hora y no voy a terminar. A ver si voy. Bueno, en la infancia 2 están los lectores y con el colegio ya hemos hablado un poco de la animación de lectura en el aula que hay muchísimas actividades y que se puede hacer una profesora por ejemplo hace el gusanito que es el gusanito cada vez que un libro se lee de la biblioteca de aula se hace el gusano más largo se le pone una pieza el gusano está colocado en la pared de la clase y entonces se pone una ficha de la lectura en la ficha de la lectura viene el nombre del libro el título del libro el autor el alumno y una especie de resumen de lo que trata y entonces cada vez el gusano va haciéndose más largo eso se puede hacer en distintos grupos en la clase y entonces hay un poco de competencia entre ellos esto también se puede hacer desde la biblioteca escolar que se puede llevar a los niños una vez por semana para que se habitúen para que también explicarles cómo funciona la biblioteca cómo sacar un libro se les puede explicar las partes del libro pues eso donde va el título se puede hacer también pues cuenta cuentos muchísimas actividades lo propio es llevarles una vez por semana y animar la lectura es que los niños adquieran ya empiecen a adquirir el hábito es verdad que los libros de la escuela no suelen estimularlos pero eso también depende del profesor o depende de quien seleccione los libros hay libros que no enganchan pero es que en esta época tienen que conseguir de alguna forma aunque no sea el profesor o aunque no sean los padres alguno de alguien conseguir que al niño me enganche la lectura y eso es por libros de calidad y es verdad que hay libros obligatorios que pero a todo el mundo le han obligado a leer libros que no le gustaban pero bueno eso no la no quiere decir que no hayas que hayas dejado de leer libros hay libros que te atraen y que te han enganchado y esos libros que te han enganchado esos son los que tienes que encontrar para que los niños sigan leyendo esos libros son los que van a permitir que el niño siga leyendo que el niño tenga el hábito yo tengo experiencias en colegios de libros que han recomendado a niños de primaria que digo eso vamos no merece la pena ni intentar que intentar que lean leerlo porque ni yo mismo me lo leería porque me parece que no pega no pega me acuerdo el caso de la matanza de un cerdo que eran unos niños de una ciudad y es que los cerdos de una matanza de un pueblo pues no no les atraía el cerdo sí pero la matanza pues no pero bueno habrá niños que habrán seguido leyendo y habrán leído otros que les ha gustado mucho más paso a la siguiente bueno os he puesto diez consejos para que el niño no lea o sea que hace que un niño no lea ¿no? y puede ser puede ser el el del ambiente que tenga ¿no? de pues no ser lector ni disimularlo lo más mínimo pues esas personas que incluso presumen de no leer libros no tener tiempo para leer ni para contar cuentos pues esa gente también que se queja de que para leer hay que tener tiempo es que para leer son esas personas que leen son las que tienen tiempo yo estoy tan tengo tantas cosas que hacer que es que no tengo tiempo para nada y para leer uff que va pero esas personas tampoco tienen tiempo para contar cuentos todos los niños los niños necesitan que por la noche se les cuente un cuento para relajarse para porque la voz de la padre y de la madre normalmente les produce una especie de un poquito de relajación es un tienen miedo por las noches pues a las pesadillas a que les pase algo incluso si tienen problemas de espíritu pues a hacerse pis entonces que el niño siempre repita el mismo cuento a veces es un tema de esos miedos que tiene o dejarle la luz encendida que piden muchas veces y la única forma de conseguirlo realmente es pues eso ceder al capricho de contar un cuento de que los padres todas las noches cojan un libro bueno un cuentecito o ellos inventen el cuento que muchas veces los parece incapacidad de inventarse un cuento contarles unos cuentos maravillosos a los niños cuántos libros han escrito de cuentos de gente que contaba a sus niños pues esos cuentos que suelen tener estar lleno de fantasía y que muchas veces son los más cercanos a ellos pues son muy estimulantes y sirven para luego por el día siguiente pues incluso para leer un libro ¿no? si tienen que leer algo pues les sirve otro ejemplo sería no animar a leer ni mostrar interés cuando otros lo hacen pues pues otras personas eso que pasan que pasan de de la lectura y tampoco prestan atención a las personas que tienen interés por ello y eso es también muy importante para la familia ¿no? porque el niño es imposible que adquiera un hábito el hábito un ejemplo típico sería no creer nunca libros entre los regalos eso es el síntoma que se ve familias o amigos que nunca se regalan libros bueno no hago más comentarios seleccionar más los libros o sea no buscar los libros de mayor calidad de mayor de o sea irse a los más baratos a los que vamos que no venden los rastrillos y ya está pues no hay que buscarlos si quieres hacer un buen regalo pues tendrás que buscar un libro de buena calidad que esté recomendado que que sepas tú que es adecuado para el niño porque a lo mejor pues no le puedes comprar si tiene 5 años uno que sea para 8 pues no porque cada cada además cada editorial te indica la más recomendable y tú tienes que conocer al niño también preguntarle lo que le gusta lo que no le gusta eh porque no se puede regalar así si no no vas a triunfar y encima el niño se puede molestar y dirá vaya vaya porquería que me han regalado y entre amigos lo mismo y con familiares interrumpir la lectura de los niños pues eso molestarlas mientras están leyendo los niños tienen que leer con mucha calma despacito a su ritmo pero si está cada uno por tres pues molestándoles pues no los niños se ponen nerviosos si no obligar a leer y no permitir el abandono de la lectura hablo de niños pero pueden ser para adultos también es que la animación suele ser para niñas y jóvenes pero bueno en las bibliotecas públicas se hace mucho y con lo que he trabajado yo ha sido con niños pero sé que en adultos funciona también ¿vale? muchas cosas obligar a leer y no permitir el abandono de la lectura pues esos son libros que te obligan a leer y te obligan a leer y hasta que no acaban y tienes que acabar el libro y al final es que te ha dado tanto asco el libro que es que mandas adultos los libros a la basura pues pues eso es ese caso ¿no? que se convierte el libro ese libro en un castigo y te acuerdas toda tu vida pues no no hay que intentar forzar a los niños no a cualquiera a forzar a leer un libro que no le guste que no le guste o que le vaya a crear algún trauma o algún bueno o por lo menos si no puede leerlo pues hacer un resumen o intentar resumirlo intentar como dicen dorar la píldora intentar que pues que vea una película que vea sobre eso o que que se lo cuenten a como pasa el Quijote que la gente no puede leer el Quijote pues hay muchos en TVO en en cómics en entonces eso le puede servir pues para a fin de cuentas leer el libro enterarse de lo que va el libro y ya está o solo leer un capítulo o dos como sea a veces se hace ¿no? me estoy aguardando el Quijote porque es el típico libro que es muy gordo y entonces en determinadas de ver pues es imposible que lo lean pero y que necesita mucho tiempo y hay que trabajarlo y pues a veces pues ese libro no pega ¿no? no pega para y entonces pues eso mejor una película mejor pues unos resúmenes leer solo un capítulo utiliza y utiliza un lenguaje que sea más actual no es de la época usar los libros de lectura como instrumentos de trabajo pues nada que a veces usamos los libros de forma instrumental o funcional no los usamos para crear placer o sea para buscar el placer en sí mismo para que la gente pues encuentre la lectura como algo como algo de su vida como algo dentro de su vida pero si sacas a la lectura como un instrumento de trabajo como solo como para manejarlo pues pierde su su placer pierde su sentido muchas veces despreciar y menos valorar que pues eso que piensan que los que leen pues hacen unos tópicos ¿no? pues sí estoy leyendo vuestros comentarios y yo también estoy de acuerdo no he querido meterme en eso porque sé que las bibliotecas públicas hacen muchísimo de toda esta labor y y principalmente no valorar la literatura infantil o sea tenemos que tener siempre en cuenta y lo he hecho en muchísimas veces en muchísimos sitios hay que valorar la literatura infantil de eso depende luego la literatura del adulto luego esa persona que ha tenido ha conseguido leer en su época infantil es seguramente la persona que luego lea en cuando es adulto bueno el hábito lector más o menos ya lo sabemos ¿no? el hábito lector es cuando ya la lectura la tienes dentro de tu vida y no la y cuando estás una temporada sin leer pues tienes esa modiña esas ganas de volver a tener otro libro en tus manos para seguir leyendo aquí he preguntado ¿cómo? porque no todo el mundo lo consigue ni todo el mundo llega a tener recursos para mantener ese hábito entonces los recursos en la juventud son cruciales también y también desempeñan en papel importante el colegio la universidad aunque la universidad con los estudios muchas veces quita muchas horas para la lectura que nosotros queremos ¿no? pero bueno las características del talad son la literatura fantástica como ejemplo el señor de los anillos que servirían también la literatura realista hay temas también que les interesa mucho que preocupan en ese momento al barrio a la sociedad como la droga que puede ser en las colegios importante la también todo relacionado con el mundo familiar y con el mundo laboral también si empiezan a trabajar o algo así también y es en ese momento en el que empiezan a hacer una selección lo que le gusta lo que no le gusta quizás luego cambie de gusto ¿no? pero en principio es el momento en el que pueden encontrar la lectura que les enganche que les haga seguir y bueno la biblioteca pública hace muchísimas actividades o se ya la lectura que es fomentar que siempre se hace según las edades es un número determinado de personas que son sobre los 10 depende de las edades también porque hay también para niños 5 o 10 voy a ir un poquito rápido porque me quedan dos minutos y no acabo bueno os lo leo y ya está actividades club de lectura guías de lectura exposiciones bibliográficas visitas de autor presentaciones de libros actividades de narración oral que ahí está los cuentacuentos todo eso pero bueno que también los niños tienen que aprender a narrar cuentos no solo que les cuenten sino que ellos aprendan a narrar porque eso les permite un poco darse cuenta de lo que han comprendido lo que han entendido cómo se expresan cómo se explican luego si son capaces también porque es una habilidad luego a la hora del cuento es importantísimo hablar del maratón de cuentacuentos cuento maratón de cuentos bueno maratón de cuentos cuentacuentos de guadalajara que es tan importante y la gente del extranjero y todo con unas jornadas increíbles y muy recomendable luego actividades creativas que pues el cuento tiene que estar acompañado siempre del dibujo y de la dramatización en pequeños porque el cuento en sí no tiene para ellos muchas veces no tiene sentido si no lo pueden pues hacer un dibujo sobre él o acompañarlo con dibujos o que puedan pintar colorear o también dramatizarlo para hacer lo suyo ¿no? para verlo fuera del libro ¿no? para verlo fuera del libro como eso también tiene vida ¿no? lo que se cuenta en los libros también tiene vida y lo puedes palpar de otra manera ¿no? no solo por la vista ¿no? sería bueno quiero deciros de otra manera ¿no? actividades creativas también de toda clase porque la literatura va acompañada siempre de cualquier arte también las actividades informativas o de marketing pues eso de promoción de invitar a mucha gente a que venga a todas estas actividades de biblioteca pública y bueno voy a pasar a la siguiente en la época del adulto hay muchos barómetros sobre hábitos de lectura y compra de libros y bueno hay que considerar que la juventud es en donde vemos que los niños son los que más leen más que los adultos luego ¿en la calle qué se puede hacer para no perder el hábito después de salir de la universidad y después entonces pues aparte de visitar la biblioteca pública pues o de la biblioteca de la universidad cuando vamos de vacaciones pues podemos usar las bibliotecas de piscina y las bibliotecas de playa que también hay y es cuestión de informar luego hay otras actividades como las ferias la feria del libro de Madrid o de otros sitios la feria del libro antiguo que ahí podemos conseguir libros muchos más baratos o libros de mucha más calidad o el maratón de cuentos de Guadalajara así ferias del libro y son fundamentales para la promoción y para las editoriales es que ahí es donde enganchan donde enganchan la gente y uy tercera edad bueno en la tercera edad porque te vaya faltando facultades no quiere decir que dejes de leer entonces si no pues estás a una persona que te pueda leer como aparece en la foto en los momentos últimos pues también puedes seguir la biblioterapia en hospital es la capacidad que tiene de los libros de curar de sanar heridas de la capacidad que tiene de evitar depresiones bajones sentirse también apoyado por la familia porque muchas veces pues eso un libro sirve para compartir y para evitar estar solo y las una base de base para la cultura tiene una base reconocida ¿no? de que mejora la salud se reconoce que tiene sirve para mejorar la salud incluso para los familiares también es muy recomendable porque en esos momentos dramáticos en el que puede venir la muerte de ese familiar pues que puede ser una forma de exigenarse de relajarse ante la posible pérdida de la persona querida y también que es el principal objetivo y luego quería hablar del hospital de Nader porque estuve allí y vi la labor que hacían y me sorprendió porque muchas veces los llevan voluntarios es verdad que hay algún bibliotecario si hay posibilidad que si el hospital se lo puede permitir pero muchas veces esto lo hacen los voluntarios y suele pasar con un carrito por las habitaciones pues indicando que en un horario indicando sobre una hora hora va a pasar con un carrito para ofrecer lidos por si a alguien le interesa cogerlos y luego pues también hay un buzón donde hacen peticiones de los lidos que interesan también se pueden hacer peticiones por teléfono en otros hospitales y es la biblioteca de pacientes considera la biblioteca de pacientes que aparte de la biblioteca de medicina que usan los médicos o los estudiantes de medicina porque estas bibliotecas por eso es importantísimo y siempre hay que contar que cuando llegas a un hospital y sabes que vas a estar una temporada porque se va o vas a ir a menudo pues piensa que también tienes posibilidades de sacar un libro de poder leer allí si tienes que estar mucho tiempo lo que sea bueno he puesto lo que las mejoras que supone la lectura es la prevención evolutiva lo que llaman prevención evolutiva implica prevenir para evitar los riesgos impuestos por la enseñanza retundante de lecturas de contenidos inapropiados lo hemos hablado antes es todo relacionado con la biblioterapia contenidos inapropiados hay que intentar siempre que el lector lea libros que le vaya a gustar que sea de las temáticas que le interesa y en un hospital más que no tenga contenidos inapropiados porque si es una historia muy triste pues le vas a deprimir más que otra cosa siempre siempre tejer el pensamiento libre del individuo mediante la adecuada formación del lector sin condicionamientos modales respetando siempre la adecuada formación del lector y siempre eligiendo el libro no le vayas imponer un libro que no asegurar la comprensión y el análisis crítico de los contenidos leídos o sea que sea un libro que se pueda entender porque si vas a leer un libro que no entiendes no lo puedes comprender por lo que sea pues no que o pues mejor no y para los lectores pues eso es importante si vas a leer en voz alta a otra persona que no pueda leer pues tienes que tener esto en consideración consolidar memorias sin contenidos patólicos lecturas tienen que ser también para reforzar la memoria incluso hasta el último momento de su vida tienen que intentar no perder la memoria o sea porque hay muchas enfermedades que en los últimos momentos hacen que una persona pues ya no sepa ni dónde está pues hay que intentar que siempre recordarles reforzar reforzarles leyéndole lecturas que pues intenten contar que cuenten el argumento de lo que va que es lo que les ha quedado incluso a veces leerles el cuento varias veces el mismo cuento para que ellos pues sean capaces de contarlo después siempre intentar mejorar la autoestima eso es también cruciar ¿no? hay que intentar que no se desbaje la autoestima hasta el momento de su vida ¿no? que sepan que se acerca la muerte pero ellos siempre con serenidad asumiendo la muerte con naturalidad ¿no? y los libros tienen que ayudarle un poco tienen que ayudar dentro de lo que cabe a que ellos no se sientan con angustia afianzar la personalidad es decir todo lo que hayan hecho durante su vida o lo que pues les sirva también o todos esos sueños últimos que quieren pues esas lecturas que todavía tienen pendiente y no han leído y en el último momento pues quieren que alguien les lea ¿no? porque pues afianzar la personalidad consolidar la identidad del lector sin imitación pues eso dicen que cada lectura tiene su lector y cada lector también tiene su lectura ¿no? pues hay que como el lector y se identifica con la lectura pues hay que intentar que se consolide y en los últimos momentos también ¿no? bueno que me estoy pasando ya de la hora María cuando tú digas corto bueno ya las conclusiones frases finales tenemos que descubrir que leer ayuda a comprender y a aprender dicen que cuando uno más lee parece que tiene más capacidad de comprender a los demás que un libro siempre es un fiel amigo el fiel compañero que siempre está a tu lado ¿no? que te sirve que te ayuda ¿no? siempre presente tendríamos que proporcionar libros a los enfermos aunque solo fuera para compensar con el placer del espíritu el dolor del cuerpo si es una forma de aliviar el cuerpo aliviar el cuerpo del dolor ¿no? por tocarle un placer el placer de leer decís de nociones de terapia no hace falta hay una bibliografía que os da más pautas muy claras ¿en qué consiste? la biblioterapia ¿vale? leer para vivir más eso no en contra del Quijote ¿no? que decía que por tanto leer se enfermó ¿no? y se volvió loco la lectura tiene que cambiar a otra cosa y es intentar que leer siempre sea algo agradable siempre siempre y cojo las últimas frases de unas frases de Humberto Eco de algunas razones para leer que dice siento mucha gratitud por todos aquellos que escribiendo para mí me han concedido una vida tan larga que no consigo recordar toda de golpe pues eso la lectura que sirve también para alargar la vida y con esto estoy acabando ya solo la bibliografía y cuando María me diga pues y el paso a la bibliografía ¿no? ah que la la bibliografía perdón la bibliografía pues he cogido sobre la simulación temprana luego lo que hablan de bibliotecas escolares como se organiza una biblioteca escolar que puede ser también una biblioteca de casa y como podemos seleccionar las lecturas más apropiadas para nuestra familia o para para nosotros también pero bueno sobre todo para la familia y luego coger un manual simple de archivos bibliotecas luego lo que se hace mucho en la universidad eso lo que se hace en la universidad de Castilla-La Mancha que ahí incluso tienen un máster y y hacen cursos también y pues y de ahí me he informado bastante porque es un curso y ya los blogs los blogs interesantes y ya acabo que son los de la fundación Germán Sánchez-Rupérez que la habéis de conocer porque es muy famosa y hacen muchísimo para promoción de la lectura y luego las otras las he elegido así porque por ejemplo hacen muchas actividades Fuente Taja en la librería Fuente Taja y luego otras que sirven para informaros y luego para informaros de cuentacuentos de cuentos y ya creo que ya ha terminado ¿no? ¿me pasa un poquito? Muchas gracias Maite por la charla de hoy muy interesante muy completa has ido contestando las cosillas que te iban poniendo en el chat así que mejor porque es el tiempo que nos hablamos ahora de tal forma si alguien tiene alguna duda o alguna pregunta que ahora no ha sido contestada pues nos enviáis un correo que las hacemos llegar a Maite y las publicamos en el post en la entrada que que publiquemos con los materiales con esta presentación en la primera clase muchísimas gracias Maite por tu tiempo por tu conocimiento y por compartirlo con nosotros muchísimas gracias a vosotros también por asistir y por aportar tanta información en el chat no te oigo no te oigo no te oigo Gracias.